Mi abuela me ha pedido que cuando ella muera toque con el contrabajo la canción La Valle del Río Vermel, el Valle del Río Rojo. Que dicho en castellano parece como un himno de la China Comunista, ¿no? Sí, sí, un poquito sí. El caso es que cada vez que la voy a ver me pone dicha canción de fondo todo el rato. ¿Es algún tipo de insistencia para que la toque sí o sí esa canción? Da bastante mal rollo. Un saludo. Ya. Esta señora se ha montado como una performa, ¿no? Sí, sí. Cuando llegan a verla le da el play. Sí, sí, sí. No, o a lo mejor si tú llegas, ¿cómo estás, abuela? Y así mirarte, pone la canción. Eso no me voy a decirte, no estoy fina. No estoy fina. Vete ensayando, ¿no? Bueno, pero me parece muy bien esta gente que deja todo preparado. Sí. Para el día de su traspaso. El contrabajo es lágrima segura. ¿Os gustaba? Sí, escúchame. Perdona. No, es que te he visto ya la mirada para afuera y ya te conozco. Bueno, el contrabajo en entierro, eso es rompimiento, ¿eh? Sí, sí. Mira, se hace con la boca, mira. ¿Esto es el valle del río rojo? Ah, va. ¿Sí? Sí. No. El valle del río rojo. Mira, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Yo toco el contrabajo. Vale, pero quita, quita la... ¿Y tú me pones eco, por favor? ¿Y yo qué hago? Y tú cantas la canción del valle del río rojo. Vale. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a simular el entero de esta señora. A ella le hará ilusión. Vale. Hola. Sí. Hola. Bienvenidos a todos. Vamos a cumplir con la voluntad de esos curas que no saben el nombre. Tienen que mirar un papel. De fulanita. Perdonen, tengo cinco entierros hoy. Ella pidió que se interpretara el valle del río rojo. Siempre hay alguien que tose. Sí, sí. Sí. Al salir, coja ahora. Ella dejó dicho que su sobrina... ¿Está por aquí la sobrina? Sí, hola. 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 Está afectada, coja. Todos estamos afectados por la pérdida de... Fulanita. Adelante con la ceremonia del valle del río rojo. Sin aplausos, por favor. No, no se entierran ni aplausos. Hasta que empiecen a ver, ¿eh? Por favor, un respeto. Llega el violonchelista. Este es el violonchelo que es como un burro. No, no, sí se entendía. No, no, sí se entendía. Un pichicato. El valle del río rojo. Qué pena que se haya muerto. Gracias.